El equipo boyacense Heroínas de Tunja en un duro partido hizo respetar su casa. Las boyacenses derrotaron con categoría a Paisa Sin Deportes Antioquia, 7 por 4 por la ida en la semifinal de la décima Copa Profesional de Fútbol de Salón Femenino. La vuelta se jugará esta semana en el municipio de Bello, Antioquia, y por ahora se concentrarán en un solo objetivo, buscar el paso a la final del campeonato.